Respecto de la transmisión de datos, que fue lo que venía en tantas discusiones estos últimos días, lamentablemente nos dio la razón a lo que veníamos planteando desde el Frente de Todos a nivel provincial y a nivel nacional. La manipulación sobre todo de la información. Tuvimos una conferencia de prensa del presidente Macri, haciendo referencia a un resultado que no lo sabíamos, porque hasta que no terminó de hablar el presidente, el presidente Frigero, el ministro del Interior, no dio los resultados. Con lo cual, tenían la información, sabían cómo estaban yendo y la estaban manipulando, o por lo menos manipulando el momento en el que la querían dar. En la provincia, en la mayoría de las escuelas, nuestros fiscales informáticos nos avisaban que había problemas, es decir, podían escanear bien el acta, pero no funcionaba el software, para enviar la información al correo donde estaba centralizado el escrutinio provisorio. Se confirmó, lamentablemente, la sospecha que teníamos, que lo que querían era manipular la información, no el resultado, porque el resultado, en definitiva, queda plasmada en las actas, que las vamos a ver o lo vamos a analizar a partir del martes, en el escrutinio definitivo, pero sí de cómo se da la información a la ciudadanía. Y creo que la manipularon y la manejaron hasta que vieron que no podían resistir más, no dar los datos, y fue cuando habló primero Macri, y después oficialmente se dice cómo estaba el resultado provisorio. Detallemos un poquito cuáles fueron los inconvenientes que tuvieron los fiscales informáticos aquí en la provincia de La Pampa. Mirá, concretamente era una vez que se cerraban todas las mesas de votación, que se hacían los escrutinios, se firmaba el acta de escrutinio entre todas las autoridades de mesa, y había una persona encargada del correo que la llevaba dentro de la misma escuela, en una computadora, donde un software determinado, este desmarmatic, que es el que había implementado Nación, para escanear el acta y mandarla al correo. Bueno, eso fue lo que falló, porque no andaba el sistema, con lo cual tenían que llevarlo en mano, en definitiva, como era antes, las actas al correo, para que el correo sí lo informara a Buenos Aires. ¿Qué van a hacer para las elecciones de octubre? Creo que es un trabajo que tenemos que hacer, exigir, para octubre, por lo menos si va a ser este mismo software, ver cuáles fueron las fallas que tuvo, y que el gobierno se comprometa a que esas fallas no estén en octubre, o volver, como se hacía antes, que el acta se lleva directamente al correo y de ahí se manda la información. Vos fijate que la excusa que tuvieron el gobierno nacional para implementar este sistema era la rapidez en que se va a informar a la ciudadanía el resultado. Al contrario, fue mucho más tarde, porque siempre a las 9 de la noche, automáticamente se empiezan a informar todas las mesas que están cargadas en todo el país. Ayer no fue así. Con lo cual, una licitación de 17 millones de dólares que le costó a Nación contratar Smartmatic para hacer este software, fracasó totalmente. Deberíamos analizar las responsabilidades de los funcionarios encargados de hacer esta licitación. ¡Gracias!